¡Suscríbete al canal! ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, un cúmulo de condiciones que provocan un bajón de tensión brusco o un bajón de azúcar. Como consecuencia del consumo en relación a otras condiciones previas como poca tolerancia a la sustancia, estómago vacío o consumo previo de otras sustancias que es la famosísima te cruzaste vato. Sobre todo pasa con el alcohol, a mí me ha pasado con el alcohol así que no lo hagan bandita. ¿Cómo evitar la pálida? A ver, lo primero para esquivar las pálidas es conocerse y conocer la tolerancia personal a la mía y sus derivados. En caso de consumidores poco experimentados, lo mejor es seguir el consejo del actor Seth Rogen. Empieza despacio, toma una calada y pon una alarma para dentro de 15 minutos. Cuando pase este tiempo, mira cómo te sientes. Si no estás muy cansado o no estás teniendo un ataque de pánico, quizás puedes tomar otra calada o quizás no. Mejor tomar menos que tomar de más. No hay que confiarse porque hasta un consumidor experimentado puede sufrir una pálida si se pega un atracón al que no está acostumbrado o si, ya sabes, tiene extractos muy potentes o cosas que los gringos usan. O la que usa el babo. El babo debe usar una madre muy cabrona. Como para dejar bien pendejo al alemán, pero bueno, ese es otro pedo. Otra cosa a tener en cuenta es la ingesta de alimentos y la energía en general. La pálida ocurre por un bajón de tensión o de azúcar y estos se producen a menudo como consecuencia de la falta de la misma o de las sales en la sangre. Si no has consumido nada en varias horas o si acabas de realizar un esfuerzo grande de golpe o un esfuerzo moderado sostenido, tendrás más posibilidades de sufrirla. También ocurre al revés, si estás bajo los efectos agudos de la sustancia, un esfuerzo grande puede marearte y provocar un bajón de tensión. Por eso es que yo no le encontraba mucho el sentido a ponerme a patinar o ponerme a jugar fútbol. Súper, súper high. Así que la neta se me hacía un desperdicio. Nunca tuve una pálida en un efecto así, pero pues podría pasar. Por último, tener en cuenta que si mezclas otras sustancias, el efecto de la misma puede ser mayor. El alcohol es una de las sustancias con las que más hay que tener cuidado. Si no se tiene mucha experiencia o si has bebido grandes cantidades anteriormente a darte una calada. Ya que esto te puede conducir en pocos minutos. Famosísimo helicóptero en pocas palabras. Yo la neta no los recomiendo. A lo mucho un pulquito y un joint o más bien dicho un octli y un joint. So, una vez dicho eso, ¿cuál ha sido mi experiencia en cuanto a la pálida? La neta es que solo recuerdo haber tenido solo una en toda mi historia de pacheques. Sí, solamente una. Y fue un día en la prepa. Recuerdo que era día de esos de que según teníamos deportes y llevábamos el uniforme deportivo. Valga la redundancia, que era pants con sudadera. Y recuerdo que me quedé de ver con mi compi Chilpa, compañero de Mil Aventuras 420. Y obviamente nos quedamos de ver cerca de su casa. Su casa quedaba como a dos, tres cuadras de la escuela. Así que pues era como un punto medio, ¿sabes? Es partir cerca de su casa, irnos a un descampado, a un terreno baldío. Ir básicamente a donde no molestáramos a nadie y que nadie nos estuviera malmirando por estar echando el humo con uniforme. Entonces dijimos, va, nos vemos ahí. Hasta recuerdo que me levanté bastante temprano porque nuestra primer clase era a las 7 de la mañana. No, ese día entrábamos tarde, entrábamos por ahí de las 8 y media a las 9. Porque por eso debí de haber llegado más o menos a las 7, a las meras 7 de la mañana, que era comúnmente a la hora que llegaba. Entonces no había ninguna falla con mis papás o lo que sea, ¿no? A la hora de salirme de mi chante. Llegué con él, muy seguramente no desayuné nada porque ese era el... Ese era mi estilo en lo que fue toda la secundaria y toda la prepa. Nunca desayunaba cuestiones, malas costumbres más que nada. Y pues sobre todo cuando eres joven como que no resientes tanto ese pedo. Tenía yo alrededor de 15 a 17 años. Me podía desvelar, podía no comer y me sentía súper chingón. Pero yo creo que ahí fue el primer error. Ok, nos fuimos bastante temprano, a las 7 de la mañana. Empezamos a caminar hacia el descampado. Y ya que nos sentimos bastante lejos, ya nos íbamos a aprender. Pero dijimos, no, hay que irnos en medio de ese terreno. Y empezamos a atravesar un terreno, empuercándonos súper cabrón los tenis. Y de paso también el fucking pants de la escuela. Y cuando llegamos en medio, empezamos a darle crán. Ya de estar ahí en medio de ese terreno, pues obviamente de ahí mismo íbamos a regresar. Ya hacia la escuela para tomar nuestra clase bien volados. Nada transcurrió fuera de lo normal. No recuerdo si era porro, si era híter, si era una cáscara de naranja, una manzana. Casi estoy seguro que era un híter. O probablemente un joint, o probablemente un híter y un joint. El caso es que nos dimos la sesión, regresamos. Y cuando estábamos a punto de llegar a la escuela, yo esperaba los efectos, los buenos efectos de la planta mágica. Y pues la neta fue que me empezó a doler la cabeza, me empezó a dar sudor frío y un poquito de náuseas. Y le dije, ese güey vato, me siento mal. Y me dijo, tranquilo compa, la neta, esto no está chido. Se supondría que deberías de estar volado, como yo lo estoy en este momento. Pero te dio la pálida. ¿Qué es la pálida? Y ya me explicó, la pálida es precisamente lo que te está pasando. Que en vez de sentirte bien, te estás sintiendo mal. Ya sea una baja de azúcar o algo relacionado con las sales del cuerpo. La neta, no estoy tan familiarizado con los aspectos científicos, por decirlo de alguna forma, de qué es lo que causa este pedo. Pero la neta fue que entré a mi clase, me sentía mal. Era como un malestar, así como que te sientes mal, estás bajoneado y no tienes muchas ganas de hacer nada. Pero tampoco era como que insoportable o me fuera a vomitar o sintiera que realmente necesitaba ir al doctor. Porque al terminar la primer clase, que era la que habíamos entrado, pues ya no me sentí mal, tampoco me sentí elevado ni nada. Pero dije, chale, qué mala experiencia. Una mala experiencia, entre comillas. Hubo peores experiencias en cuanto a relacionado al 4-20 como cuando te detienen los policías. Pero bueno, eso es otra historia. Así que si te da la pálida, no te malviajes, porque ahí es donde puedes caer en un círculo vicioso o agrandar el pedo cuando no lo es. Que es que te paniqueas, te asustas y como que haces un... Te sugestionas, supongo yo, y entonces sí te empiezas a sentir muy mal. Pero la neta es que va a pasar, a mí se me pasó en 10, 15 minutos. Probablemente si eres muy novato, y de hecho esto me pasó cuando no llevaba mucho tiempo en este camino del 4-20. Pues supongo que te va a tardar un poquito más en bajar, pero la neta no creo que pase de una hora. O sea, una hora se me hace así como por mucho. Que si investigas un poquito en internet, te recomiendan que... Pues obviamente que no hagas esfuerzo, que trates de estar calmado, que te sientes o que te acuestes. Y que si realmente te sientes muy mal, pues levantes un poco tus piernas y las bajes. Para que empiece a fluir la sangre. Pero nada más allá de eso, o sea, les digo realmente, esto es como relájense. No se paniqueen principalmente y el mal viaje pasará. O la pálida o como sea que le llames. Esto ha sido un video más de 1792, tu canal de cannabis de confianza. Acá Canseco, nos vemos en el siguiente video bandita. No se mal viajen, muy buenos humos, cambio y fuera.